Bueno, vamos a platicar en estos momentos, está ya en la línea telefónica la maestra Ana Carmen Aguilar Higareda, directora del Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Ana Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Feliz año. Gracias, igualmente. No te fuiste de vacaciones, entonces tú no descansaste porque hubo mucha actividad en estos días en tu materia, precisamente. Así es, el presidente se guarda en Salamanca. Pues de eso te queremos preguntar, Ana Carmen, porque, bueno, vemos las noticias, los boletines de ustedes muy puntuales sobre estas activaciones y desactivaciones de contingencias por la calidad del aire en Salamanca. ¿Cómo evalúas la situación ya a lo largo de estas semanas? Sí, mira, ahí este, obviamente, bueno, se nos juntaron ahí diferentes factores, las condiciones climatológicas, lo que fue la actividad, bueno, de estas semanas de partículas, por lo que tuvimos que, con los incrementos de los niveles de partículas premedias, activar estas precontingencias. Hay que recordarle a la ciudadanía que este es un programa derivado del proaire, que mejora la calidad del aire en toda la región, y es precisamente preventivo. No queremos nosotros llegar a niveles de contingencias ambientales. Es por eso que, como Estado, activamos estas precontingencias para que, a través de diferentes protocolos que tenemos con las autoridades municipales y estatales, mitiguemos lo que esté generando esta concentración de contaminantes. Al momento que declaras la precontingencia, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de protocolos se activan? ¿Qué es la consecuencia? Ay, perdón, no te escuché. ¿Cuál es la consecuencia de activar una precontingencia? Bueno, que todos estamos ahí en cuestión de alerta, de prevención, de que se están elevando los niveles y que podemos llegar a un nivel de activación de una contingencia. Por ejemplo, ¿a las industrias no se les plantea algún tipo de disminución de actividad? Sí, por ejemplo, aquí se suspenden acciones de vacío, se agiliza conflictos de tránsito, en el santo, por ejemplo, cualquier eventualidad común. Bueno, los incendios tienen que atender de manera inmediata, se prohíbe cualquier tema, cualquier tema de cualquier actividad, residuo, líquido, que esté a cielo abierto. Estos temas realizados también para administrar metos que hacen de repente personal, encargado del combate de incendios, quemas agrícolas y particularmente de los esquilmos. Ana Carmen, me hablas de la quema de pastizales, desde hace muchos años se vienen haciendo campañas para evitarlo, se sigue produciendo y no hay sanciones a los responsables. Ahí es que se trabaja, bueno, con diferentes dependencias, obviamente la autoridad municipal, en este caso la estatal, con la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, para evitar esta práctica. Sin embargo, bueno, todavía hay gente que la realiza para poder limpiar ahí sus terrenos. En el Estado está prohibida lo que es la herramienta del uso del fuego para limpiar estos terrenos. Antes era muy común verlo, pero ya se ve menos, sin embargo se sigue produciendo. Hoy te quiero preguntar también, ¿se han producido casos en escuelas donde ha habido mareos colectivos, algunos alumnos afectados, dolores de cabeza, etcétera? ¿Tiene que ver con el tema de la calidad del aire? ¿Son emisiones especiales que están produciendo esto? ¿Qué se ha detectado? Bueno, ahí este caso fue una eventualidad por olores. Hay que recordar ahí, bueno, los olores no están normados en nuestra legislación nacional. Sin embargo, ante esta eventualidad se realizaron diferentes estudios que se mandaron a hacer por parte del Instituto de Ecología, con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INE, se realizaron muestras de aire, agua y polvo desde el pasado 15 de diciembre, que se recibió también una queja ciudadana por este olor similar que estaba afectando a la ciudadanía de Salamanca, y los resultados de este reporte se entregaron a las instancias federales para que en el ámbito de su competencia actúen en los procedimientos. Resultados que nos dieron estos estudios fue la determinación de la muestra de aire en la descarga de agua proveniente de la refinería de Olerman, se destaca la presencia de compuestos relacionados con las actividades petrolíferas. Y en el caso de las muestras de polvo, bueno, los elementos que se encontraron fueron metales pesados y en todas se detectó la presencia de azufre y bueno, esto es parte de lo que arroja la planta estatalizadora de la refinería. La refinería ha sido la responsable. ¿Se controló ya esta situación? ¿Se habló con el responsable, con el gerente? Por eso aquí, la instancia que tiene esta competencia para todo lo que es el procedimiento, la vigilancia y en este caso la sanción, es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Es por eso que todos estos resultados se le entregaron para que haga los procedimientos correspondientes. Ellos están en, ahorita, nosotros como municipio y como estamos, estamos en espera de estos resultados de los procedimientos que van a hacer. Una dependencia de nueva creación a esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Exactamente, ella es la instancia que tiene la competencia. Muy bien. Ana Carmen, te quiero preguntar otra cosa, además de esto, lo del estudio sobre la bufa que llevó a cabo el Instituto Estatal de Ecología. ¿A qué da lugar esto, después de que se produce este estudio, que hace rato platicamos aquí con Israel Cabrera de Semarnat, donde encuentran ustedes que sí hay especies que ameritan una protección especial en esta zona aledaña a la ciudad de Guanajuato? Mira, antes, hay que aclararlo también, antes no cabía en la normatividad estatal la posibilidad de que los municipios declararan áreas naturales protegidas. Pero con la entrada del Código Territorial, bueno, esto cambia. En el artículo 76 establece el Código Territorial que los destinos del suelo que se podrán asignar en los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico son municipales. Entonces, para nosotros, las zonas de conservación ecológica de los centros de población que establezcan los ayuntamientos tendrán el carácter de un área natural protegida. Es por eso que nosotros... ¿Se lo entregan al municipio? Exactamente, el municipio tiene toda la facultad para hacer esta declaratoria. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Bueno, primeramente tiene que hacer su programa municipal, determinar esta unidad de gestión ambiental territorial como zona de conservación y después el cabildo ya podrá denominarla como área natural protegida. Ustedes ya no intervienen para nada. ¿Concluyen su participación con la entrega del dictamen sobre el estudio? Así es, este estudio también se realizó por conducto en el Instituto de Ecología, lo realiza la Universidad de Guanajuato. Toda esta información ahorita ya es del municipio. Entonces, ellos con esta información, a la hora de que hagan su programa municipal y determinen estas unidades de gestión ambiental, podrán determinar la zona que ellos consideren, porque tienen esa facultad los municipios, para cuál va a ser la zona de conservación. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido esta petición de información, esta llamada telefónica y te invitamos pronto para que nos visites aquí en el estudio y platicar más ampliamente de estos temas, ¿te parece? Claro que sí, Hernando, con mucho gusto. Nos pondremos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias.